Ella y sus pedradas, ahí sacamos esa foto Increible Ya Mari ha superado la fobia de las cuevas Mira para acá Mari que te estoy enfocando Me debe un tiramisú Y seguimos por la cueva Él es Lai Solo 700 metros señores, 10 minutos de camino Increíble, guapísimo, impresionante Hay un fantasma ahí, ah no es Melo Estaba ahí confundido ya Ahí pone la flecha que te indica que siga para allá Para no te pierdas, como si hubiera otro camino Pero bueno La plata Ya se ve la luz al fondo del todo No sé si la improvisa la luz O sea que eran como 150 metros más o menos